Este viernes el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, Eduardo Almaguer, presentó en rueda de prensa una de las denuncias hechas contra el coordinador de campaña de Enrique Alfaro, Clemente Castañeda, pues dice, tiene las pruebas de que el atentado que sufrió al comenzar las campañas fue un montaje para victimizarse. Se montó un atentado en su contra para victimizarse en esta estrategia de apellido Castañeda, pero esta es la primer demanda por daño moral para que de una vez por todas quede acreditado la guerra sucia, la difamación y se han sancionado los involucrados. ¡Gracias!